Es el eclipse total de luna de la madrugada del lunes visto desde Los Ángeles. Unas 1.600 personas han disfrutado desde el Observatorio Griffith de la ciudad estadounidense de un fenómeno que se ha producido alrededor de las 9 de la noche y que ha tenido más particularidades. Esta noche tenemos una superluna porque es luna llena y está cerca de la Tierra. Es una luna lobo porque es la luna llena de enero y es una luna de sangre porque es un eclipse total. Así que tenemos un super eclipse de luna de sangre de lobo según algunos. Me gusta porque es un eclipse lunar y es divertido verlo. El eclipse que se produce cuando la Tierra se sitúa entre la Luna y el Sol se ha podido ver durante las tres horas que ha durado desde toda América, la Europa Atlántica y algunos lugares de África. El evento astronómico se volverá a repetir en 2021 aunque no será visible desde cualquier territorio.